En al menos 10 ocasiones, este sujeto habría participado en el robo al colegio Antupehüen de Talca. Esto según los registros audiovisuales que el establecimiento mantiene de cada una de las incursiones delictuales del sujeto. Se trata de Manuel Román Yáñez, de 27 años de edad, con causas pendientes por delitos de similares características. Esta persona asaltaba los cierres perimetrales y procedía a forzar, en este caso, las puertas de la sala de computación o la de la dirección, de donde pudiese sacar elementos de fácil venta. Esta persona las comercializaba en el mercado ilícito y muchas veces las cambiaba por droga. ¿A cuánto asciende el robo? Aproximadamente 5 millones de pesos. ¿En este momento se continúan las diligencias? La idea de recuperar las especies que fueron sustraídas. La detención de este individuo se registró tras una serie de diligencias que permitió conocer que este sujeto, además de robar en el colegio, habría sido observado en las inmediaciones de la Universidad Católica del Maule, por lo que fue seguido a su pista hasta lograr ser identificado y con ello su captura. Pese a la detención de este individuo, a quien se le atribuye al menos 7 robos al colegio, no se ha podido recuperar las especies robadas. La investigación continuará hasta ubicar a las personas que adquirieron los artículos robados, ya que se trata principalmente de elementos tecnológicos de difícil comercialización. Fue un robo bastante grande porque son alrededor de 15 millones de pesos en especies acá en el colegio. Nos robó hasta una pizarra interactiva, que es una pizarra que tiene como 3 metros de largo, nos robó parlantes, equipos de música, se llevó 700 mil pesos en útiles de aseo, y lo que no le servía lo dejaba botado. Y bueno, la suma, sumando y restando, como le digo, son casi 15 millones de pesos. ¿Usted lo conocía a este joven? No, lo desconozco, pero sí, ya ahora por las cámaras ya sé perfectamente quién es. Literalmente desvalijó por completo las salas de tecnología y ciencias. Se llevó hasta los artículos de aseo, todo avaluado en más de 15 millones de pesos, de los que se espera recuperar a algo de la tecnología robada que dejó a más de 180 alumnos de este colegio sin estas clases.